Machicoche TV presenta Ay, hermana, me pone muy feliz tu vida Tu casa es muy hermosa y tus hijos también Ay, gracias, hermana Jessie Ojalá pudiera conseguir un novio Y casarme Y tener una casa tan linda como esta Bueno, no te preocupes Todo llega a la vida Por cierto, ¿dónde está Buzz? Está arriba del techo arreglando la antena ¿Alguien me puede decir si se ven los canales? Ay, ¿cuándo me voy a parar Netflix? Bueno, hermana, voy a recorrer un poco la aldea piruleta Quiero conocer todo el lugar Anda, pero no te pierdas que la comida estará enseguida ¿Yo? ¿Perderme? Pero si soy una aventurera, una vaquera Ay, pero qué hermosos lugares ¿Y esta casa de quién será? Parecen tener mucho dinero Ay, pero qué lugar tan coqueto y tan bonito Mira quién es ese Hola, señor, hola, hola Ay, pero qué cara tan extraña Hola, señorito No, no puedo saludarlo, señor Tengo que ir a recorrer Hola, señorito Wow, pero todos parecen tan amables Ay, pero cuánta gente hay aquí Hola, vecinos ¿Qué tal? ¿Están tomando sol? Hola, Jessy Ay, se confunden porque creen que soy mi hermana Ay, esto que están aquí, pero qué raro Y a ver, ¿este lugar qué es? Juego de cartas Minecraft ¿Pero qué es esto? Al parecer es un parque para jugar a las cartas ¡Qué divertido! Hola, señorita ¿Desea jugar a las cartas Minecraft? Oh, ¿jugar a las cartas Minecraft? Ay, me encantaría ¿Pero con quién podría hacerlo? ¡Mija! ¡Comer! ¡Ya es hora de venir a comer! ¡Vamos, que ya está la milanesa con puré! ¡Hola! Ay, ese niño es... es muy hermoso ¿Eh? ¿Qué pasó? Casi mucho te ves lo que quiero ver Aventuras veras, no lo podrás creer Casi mucho te ves lo que quiero ver Suscribite y dale like Nadie nos puede parar si cada vez sumar Hola, ¿qué tal? ¿Vos sos la esposa de bus, no? ¿Cómo te llamabas? Jennifer, Yolanda ¿O es Jessica? Mi nombre es Jessie, como mi hermana ¡Ah! Bienvenido Pero qué flaca que estás Y eso que tuvo bebitos hace re poquito Los muñecos deben hacer mucho ejercicio Ay, pero qué niño más mono ¿Cuántos años tienes? ¿Qué? ¿Cuántos años tengo? Eso no se le pregunta a una dama Hola, Casimocho Estamos dos por jugar a las cartas Minecraft ¿Quieres jugar? ¿Jugar a las cartas Minecraft? Ay, me encanta jugar a las cartas Minecraft ¡Claro! Que por cierto, estamos en la tercera temporada Ya faltan poquitas cartas Y las voy a regalar a todas Así que atento, atento Dejá tu like Y suscríbete al canal Si querés las cartas Minecraft ¡Hola, Casimocho! Eh... Con, 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 con... ¡Jejeje! ¡Conéste, conéste de acá! ¡Hola, Trucks! ¿Escuchaste? Tenés que suscribirte al canal ¡Claro, Casimocho! ¡Yo te he suscrito! ¡Ah, muy bien, eh! Y también activá la campanita, eh ¡Ah! ¡Buenísimo! Pero como sabes, Casimocho Si quieres cartas nuevas Primero Deberás adivinar un acertijo ¡Uy! Y volvieron los acertijos Ok, eh, eh ¡Chessy! ¿Te gustaría jugar conmigo a las cartas? ¡Claro, Casimochito! Me encantaría hacer de todo contigo ¿Qué? ¿Qué le pasa a esta chica? Señorita, usted tiene marido, hijos ¡Ojito, eh! Hija, por favor, no la escuches ¡Mamá, mamá! ¿Tú puedes ganar más gente? ¡Sí! ¡Claro que sí! Entonces, señor Rartón Vamos a competir ¡Jessy y Casimocho! ¿Estamos listos? A ver, dime Su, su trabalengua Su, si, no, 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 no Eso que me quiere decir ¡Acerdijo, Casimocho! A ver Adivina, delinador ¿Qué es lo que hace una vaca Cuando sale el sol? ¿Qué es lo que sa... Eh... ¿Qué es lo que hace una vaca Cuando sale el sol? Me, 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 me... Bueno, creo que se puede A comer pasto, me parece Sí, sería... No, esperá Se levanta y va a hacer pipí Yo apenas me levanto Primero voy a hacer pipí Y después me lavo los dientes ¿Es esa la respuesta? No, no, Casimocho Ay, ¿qué hace...? ¿Dónde hay una vaca Para preguntarle? ¿Alguien tiene una vaca por acá? ¡Vacas! ¿Dónde hay vacas? Ay, no hay ninguna vaca Cuando se la necesita Ay, Casimocho, yo la sé Una vaca cuando sale el sol Hace sombra ¿Qué? ¿Hace sombra? Muy bien, Jessie ¡Has adivinado! Ay, cualquier cosa esto No vale, no vale Porque me hacen trampa Con esos... ¡Ay! Muy bien ¿Ahora puedo elegir las cartas? ¡Claro! Pueden elegir 5 cada uno ¡Buenísimo! Mirá, Jessie Te voy a mostrar Cómo elegir las cartas ¿Sabes? Así que voy a elegir primero Ok, tenemos que abrir Entonces las puertas Y vamos a elegir 5 cartas para competir A ver, a ver ¿Cuál voy a elegir? Mirá, tengo la puerta 1, 2, 3, 4, 5 Vamos a comenzar Con la primera Con esta A ver ¿Qué carta me toca el día de hoy? A ver 1, 2 y 3 ¡Oh, no! Mirá Hacker Casi mucho hacker Es una muy buena carta ¿Estará la carta del dios? ¡Uh! A ver, a ver Voy a elegir esta, no Esta Voy a elegir ahora Esta carta ¿Esta carta te gusta? Voy a abrir esta, eh 1, 2, 3 ¿Qué es esto? Mirá Spiderman.exe ¡Uy! ¡Qué fea cara! Mirá ¡Oh! Es muy monstruosa Tengo tantas puertas Que no sé qué puerta abrir Eh... Esta voy a abrir A ver 1, 2, 3 Forky Forky Mirá El tenedor El tenedor de Toy Story 4 Que por cierto Todavía no la fui a ver Dejen de folearme la película Y a ver otra carta Otra carta más Esta Esta me huele Esta me huele Que es la mejor, eh 1, 2, 3 ¡Ay! Mirá Cabezón Pokémon 8 Este personaje me encanta ¿Qué pasó que no hacemos más la serie de Pokémon 8? Chicos Dejen en los comentarios Si quieren que vuelva la serie de Pokémon 8 Ok Entonces me queda una carta más por elegir A ver ¿Cuánta energía? 20, 20 Oye, es remada la carta Por favor Tengo que abrir una más Voy a abrir esta que está acá Mirá No tengo ganas de caminar 1, 2, 3 Ben 10 Mirá Uy Cómo me gusta la campeona de Ben 10 Me tocó un personaje nuevo Ben 10 Buenísimo Tengo mis cartitas Y están muy lindas Y ahora me voy a ganar Es tu turno, chica Ay, sí Qué bueno que es mi turno Ahora vamos a ver Qué cartas me tocan Y amigos No se olviden De suscribirse al canal Y seguirnos en todas las redes Para poder ver más cosas nuestras Bueno, bueno A ver Vamos a ver qué carta me toca Voy a ir un poco más para atrás Porque siempre dijo adelante En esa puerta ¿Sí? A ver Me late que esta puerta Así 1, 2, 3 Ay Sí, qué lindo Me tocó casi mucho Es tan bonito Chicas ¿No creen que es hermoso? Ojalá algún día pueda casarme con él Vamos a elegir otra carta Pero primero le voy a dar un beso a esta Porque es tan linda Mua 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 Qué lindo es Mua Ay, lo amo Muy bien, muy bien Ahora vamos a elegir otra carta A ver, a ver ¿Cuál voy a elegir? Esta que está aquí 1, 2, 3 Es ella Sella de los caballeros del zodíaco Sí, me encanta Y ahora sí Es momento de elegir la otra Será esta que está aquí 1, 2, 3 Ay Es casi mucho Pero punto X Qué miedo Este no me gusta No, no, no A mí me agrada el pequeño Muy bien Y ahora sí Vamos a buscar de la otra carta A ver esta puerta 1, 2, 3 Ay Piruleta man Es que no sé si yo estoy malo Todos los veo parecido a Casimocho Pero mira cuánta energía tiene Creo que es muy poderoso Creo que es una de mis cartas favoritas también Pero no más que Casimocho Y ahora sí La última carta A ver, vamos a ir por aquí Creo que es esta 1, 2, 3 A ver Un crash de videojuego Pero parece un gato cascoteado Muy bien, Casimocho Ya tengo todas mis cartas ¿Podemos empezar a jugar? Claro, señorita Comencemos Pero antes Me gustaría que esto fuera más interesante ¿Qué tal si hacemos una apuesta? Si yo gano Tendrás que darme un besito ¿Qué? ¿Un besito? ¿Estás loca? Creo que mi familia no estaría de acuerdo ¿Pero cuál es el problema? ¿Tus padres se oponen? ¿Mis padres? Creo que mi esposa y mis hijos Se van a aponer No, estás loca, Jessy Ay, pero qué cobarde eres, Casimocho Vamos Y si tú ganas Puedes pedirme lo que quieras Lunita, le podemos pedir la caja de juguetes que tiene ¿Qué te parece? Sí, papá Quiero la caja de juguetes de Toy Story Bueno, confiaré en mi suerte Ok Entonces Vamos a jugar por la apuesta Si yo gano Me quedo con todos los juguetes de Toy Story Y si vos ganas Bueno, te doy un beso Muy bien Comencemos Luna, por favor No le digas a mamá Porque si no nos va a pegar a los dos Ok Comencemos con este juego A ver Voy a mezclar las cartas Meclamos, mezclamos Ahí está, mira Uy, que miedo Me tocó Spiderman.exe A ver, ¿cuál me toca? Ah, sí Me tocó la carta de Sega La carta de Spiderman.exe tiene 90 de fuerza, 80 de vida y 80 de diamante Mientras que la carta de Seiya tiene 70 de fuerza, 60 de vida y 20 de diamante ¡Ganador! ¡La carta de Spiderman.exe! ¡Sí! ¡La derroté! ¡La derroté! ¡Empezamos muy bien, venga! ¡Somos tus mejores! ¡Me voy a ganar! ¡Y voy a tener toda la jugueta de Pretori! Ahora sí, vamos con el segundo round Vamos a mezclar las cartas, a ver, a ver, a ver A ver cuál me toca ¡Oh! ¡Forky me tocó! ¡El tenedor mágico! A ver a mí, ¿cuál me toca? ¡Ay! ¡Me tocó a Piruleta Man! La carta de Forky tiene 20 de fuerza, 10 de vida y 10 de diamante Mientras que la carta de Piruleta Man tiene... ¡480 de fuerza, 400 de fuerza! ¡Tiene un montón de energía! ¡Ganador! ¡Piruleta Man! ¡Ay! ¡No se vale! ¡Era muy poderosa esa carta! ¡No! ¡Me ganó! ¡Oh! 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 ¡Estamos empatados, Luna! ¡Tengo que ganar sí o sí ahora! ¡Oh! 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 ¡Tranquilo corazón! ¡Tranquilo corazón! Ok, esta es la definitoria, eh El que gana, gana Vamos a mezclar las cartas, a ver, mezclamos, mezclamos ¡¿Qué?! ¡La carta de Pokemocho! ¡Me tocó! ¡Ay! ¡Me toca a mí! ¡A ver, a ver qué me toca! ¡Sí! ¡La carta de Casimocho.exe! La carta de Cabezón tiene 20 de fuerza, 20 de vida y 10 de diamante Mientras que la carta de Casimocho.exe tiene 100 de fuerza, 100 de vida y 100 de diamante ¡Ganadora! ¡La carta de Casimocho.exe! ¡Sí! ¡Lo vencí! ¡Lo vencí! ¡Soy lo mejor! ¡El baile! ¡El baile! ¡El baile! ¡La victoria! ¡El baile! ¡El baile! ¡Casimocho! ¡Perdiste! ¡Ahora me tienes que dar un besito! ¡¿Cómo que empezó el otro?! ¡Chicos! ¡Un recuerdo! ¿Saben qué? Creo que llegó el momento de... ¡De correr! ¡Corre! 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 ¡Chicos! ¡Es una mensaja! ¡Me agarra! ¡Me agarra! ¡Chicos! ¡Es una mensaja! ¡No olviden suscribirse al canal! ¡Dejen muchos! ¡Ay caramba! ¡Más videos! ¡Me tardan! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Que me agarra! ¡Que me agarra! ¡Un beso! ¡No quiero! ¡No me agarra! ¡No te escapes! ¡No me agarra! ¡No te escapes! ¡No me agarra! ¡Chau chicos! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chau! ¡No me agarra! ¡Nos vemos!